Buenos días a todos los presentes, señor Gobernador de la Provincia de San Luis, representantes de la Legislatura Provincial, señores concejales, funcionarios provinciales, funcionarios municipales, representantes de organizaciones intermedias y queridos vecinos. Buenos días a todos, quiero agradecerle, señor Gobernador, esta decisión suya y que nosotros acompañamos desde la ciudad para que luego de las elecciones, trabajando por el bien común, todas las obras que son necesarias que se realicen en la ciudad de manera conjunta, como la gente nos pide, puedan materializarse como en este momento se está haciendo. Recuerdo cuando usted tuvo el gesto político de acompañarme en el inicio de la gestión que fue publicada por los vecinos para otro periodo más. El hecho de que haya ido al Consejo Deliberante, después yo como intendente participar también de lo que fue el inicio de su nueva gestión. Son las postales políticas y el mensaje político que los vecinos de todos los vecinos. Y aunque no abracen un color político y la camiseta sea de ser vecino, nos pide, nos exige. Y ahí está nuestra respuesta debiéndonos al pueblo que nos votó. Y eso es algo que yo quiero resaltar a los trabajadores de la prensa, que también les agradezco que estén acá presentes, porque es algo que me da la sensación que no está ocurriendo en el resto del país. Entonces, no tenemos que preocuparnos al otro día que culminó una elección de cómo va a ser la próxima elección. Tenemos que preocuparnos. Y eso es lo que yo humildemente trato de hacer. Y veo en este gobernador, que también lo está cumpliendo, en refrendar con hechos lo que con palabras sostuvimos cuando el pueblo nos votó. Hoy, gracias por ese aplauso, pero ese aplauso es de los vecinos. Y hoy lo estamos haciendo, señor gobernador. Muchas gracias. Cuente conmigo como intendente y sepa que todos los vecinos de la ciudad van a trabajar junto al intendente y con usted, gobernador, y sus funcionarios para seguir trabajando mancomunadamente para el beneficio de todos. La política se puede definir de mil formas. Mil formas. Yo voy a buscar una que no sé si de dónde la saqué o capaz que... No hay ningún lugar, ámbito así humano, que haya más desconfianza que en la política. La política es como un juego entre pícaros. Entonces, este juego entre pícaros, uno sabe que está al frente a otro pícaro. Al menos eso es lo que... Entonces, bueno, entre pícaros... ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que todos los dos, las dos partes, tienen los mismos temores. El otro dice, este es un pícaro y el otro dice, este es un pícaro. No importa. Por ahí no son ninguno los dos pícaros, por ahí los dos son pícaros. Pero entonces, ¿cómo se hace? También entre pícaros se pueden hacer cosas, aunque fuéramos pícaros. ¿Cómo se hace? Y se dan pasitos, se van generando confianza. Si vos cumplís la palabra empeñada, y todos confían. En este momento, acá en esta reunión, hay una mitad o... Están los hermanos de la municipalidad, los hermanos del gobierno de la provincia. Los municipales y los provinciales, por así decirlo. Y cada uno, cuando firmamos el convenio, dice, ¡epa, sí puede! Mirá cómo se tratan el intendente y el gobernador. Mirá los gestos que van teniendo. Y bueno, y entonces, ahora pido yo que nuestros hermanos, vamos teniendo los mismos gestos para con cada uno. Vamos todos juntos, atravesando la puerta. Hagámosla más grande a la puerta, bien grande, que sea, si es un muro, rompamos el muro. Si es un alamblado, rompamos el alamblado. Y empecemos a caminar lentamente, buscando de los dos lados, las zonas de luz y de fraternidad y de esperanza. Muy feliz por firmar este convenio, que es un paso. Un paso hermoso, enorme, bueno. Busquemos otros pasos lentamente, cuando vaya cayendo la ficha, lo vamos haciendo. Este paso que hoy damos resulta ejemplar también, porque ha iluminado el camino de otras intendencias. Ayer firmamos las licitaciones en Mercedes, por el Parque La Pedrera, y bueno, vamos a ir a una suerte de participación popular, donde se va a votar por sí o por no. Porque somos mercedinos y puntanos y comprovincianos de todos lados. Somos difíciles los de la provincia de San Luis. Basta que uno diga, ah, pero bueno, ¿por qué mil calles, no mil doscientas? Y otro dice, si no hay ni mil calles para pavimentar. Y empezamos así y creamos un mito después. Y somos así. Y eso crea un mito. Entonces, está en el bar uno, que tiene autoridad, porque la autoridad de ir todas las veces los días al mismo bar y a la misma mesa. Entonces, ya el dueño de la mesa es como, bueno. Entonces, decían, ¿qué te pareció el convenio? Ve, mil calles, mil calles. Pero hicieron dos mil. Ya está, quedó. Entonces, ya está, estableció posición. La mitad va a decir ahora dos mil, la mitad mil. Y otro va a decir otra cosa. ¿Para qué mil calles si San Luis no tiene ni mil calles? Que vienen a hablar de un polo chiquitito. Bueno. Vos salés, hermano. Se firma entonces el convenio. Se firman las tres copias del convenio. Y también... Acompañamos este momento con un aplauso, por favor. Y también el decreto número 393. Para efectuar el llamado a la licitación pública de esta obra de 108 millones, 198 mil, 255 pesos y un plazo de ejecución de 240 días corridos. Acompañamos también este momento con otro aplauso. Son los amables. Acompañamos este momento con un plazo de ejecución. Gracias. Gracias. Aquí está el decreto entonces. Primero firmamos el convenio de que se trata. Y ahora pasa a firmar el proyecto de la licitación, ¿no es cierto? Gracias. 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 Decreto número 393. Con un monto de 108 millones 198 mil, 255 pesos. Muchas gracias a todos. Y muy buenos días.